Después de haber acompañado estos días a Jesús en su pasión y en su muerte, hoy seremos testigos de su resurrección. Jesús pasa de la muerte a la vida. En esta noche, todo nos habla de triunfo de Jesús sobre la muerte. Todo está lleno de su resurrección. Primero será la luz nueva de la Pascua. Después, la Palabra de Dios nos irá recordando cómo Dios se ha hecho presente en nuestra historia. Más adelante, el agua nos hablará de la vida nueva en el bautismo. Y por último, en esta Cualestía de Pascua, el pan y el vino serán consagrados. Serán para nosotros cuerpo y sangre de Jesús resucitado. Cristo ayer y hoy, triunfio y triunfo, alta y obedeca. Suyo es el tiempo. Tu la eternidad. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Cristo, demócrata a Dios. Ahora, entender lo que está en la próxima, entender aquí a los servicios, las penas y después, van descendiendo uno de otro. Esto quiere también su chiborismo. Quiere decir que la luz, Cristo es la luz del mundo. Y que nosotros participamos en esa luz y la vamos publicando a otro lado. ¡Luna, Cristo! Suceder, nueva, la gloria por los siglos. La gloria por los siglos. a la gloria por los siglos. Esto se va entendiendo de las luchas y de la iglesia. Lo que quiere decir que de una manera progresiva lo que dice Cristo ha ido involucrando también la gran realidad al mundo. Se va involucrando de esta manera. Nueva, Cristo! ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de la nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe Sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? ¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente? Y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden. Aleluya cantará ¿Quién perdió la esperanza? ¿Quién perdió la esperanza? Y la tierra sonreirá Aleluya, aleluya cantará ¿Quién perdió la esperanza? Y la tierra sonreirá Aleluya, aleluya cantará ¿Quién perdió la esperanza? ¿Quién perdió la esperanza? Y la tierra sonreirá Aleluya, aleluya ¿Quién perdió la esperanza? Aleluya, aleluya 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 Gracias. Es el anuncio oficial que hace la Iglesia de esa resurrección de Jesús. Se mantienen las velas encendidas hasta que comencemos las lecturas. Y ahora escuchemos este trébolo. ¡Santar! ¡Santar! Que tenga libre de la tinieblas que publica el golpe entré. Que vea que noche tan dichosa en que se une el cielo con toda la tierra. Llobo a loquilo, oquilipito. Te he rogado, Señor, que este cirio consagrado a tu puro hombre abarca sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche. Ni como ofrenda agradable se asocia a las lumbres de la paz del cielo, ni vive y reina glorioso por los cielos de los hijos. Amén. En esta noche grande de la resurrección, la familia cristiana evoca su historia de relación con Dios. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios y creó en la tierra. Hijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y se mejan. Oremos. Dios, todo poderoso y eterno, admirable en todas tus obras. Que los revividos comprendan como la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Páscoa y morada en la plenitud de los tiempos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Míses, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas, y lo mismo que en otro tiempo manifestaba su poder a librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy asegurar la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Lectura de la profecía de Jesús de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de hombre, la casa de Israel profanó por su conducta y sus acciones la tierra y que habitaba. Oh Dios, que para celebrar el misterio para el cual nos instruyes con las páginas de ambos testamentos, danos a conocer tu misericordia, por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Una vez escuchada esta palabra de Dios, vamos a manifestar nuestra alegría por esa resurrección de Jesús, cantando el dolorido. Amén. 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 Señor, que amamos, que amamos la vida, Señor, Dios de crecerá, Dios Padre Todopoderoso, Señor, el único Jesucristo, Señor, Madre de Dios, Hijo de Padre. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra va a los hombres que ama al Señor. Oh Dios, que has iluminado esta noche santísima con la gloria de la resurrección del Señor, aquí va en tu iglesia el Espíritu de la adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección no está al margen ni elimina la cruz. El resucitado es un crucificado y por ello, ante sus discípulos, muestra los signos del dolor en sus manos y pies, como prueba de que es él mismo. Lectura de la carta de Augusto San Pablo a los romanos Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. Acabamos de escuchar en el Evangelio, no está aquí, en la tumba, en el lugar del sepulcro. Ha resucitado. Eso, había dos palabricas que se han convertido en una, que es Evangelio, euangelion, feliz noticia. Eso se anunció al principio y se sigue anunciando hoy. Señor, soy consciente de que no es fácil que una noticia se abra camino en nuestros días. No podemos competir con tanto marketing, tanto sistema por el que meter un producto o anunciar cualquier cosa. Ahí no tenemos nada que hacer. Somos pobres en nuestra forma de anunciar la gran noticia. Alguien, alguien ha salido victorioso de la muerte. Pero es nuestra clave. Lo que pasa es que los creyentes a lo largo de la historia han abierto un huevo. Y, hoy día, se hacen muchos estudios y se utiliza ese hueco. Ya antes de la muerte de Jesús, Caifás dijo, es bueno que un hombre muera para que se salve el pueblo. Decir, porque si no los romanos nos arremeten. Comprendo que en nuestros días las noticias que nos llegan, y entre ellas la de la resurrección, van por otro lado. Es fácil percibir que es bueno que un hombre muera para generar ese hueco de Semana Santa. Y, se pueden llenar los hoteles de turistas, donde cada uno deja no sé cuánto. Es bueno que un hombre muera. ¿Para qué? Pues, para disponer de unas vacaciones y poder hacer un crucero. Es bueno que un hombre muera, porque podemos ir de excursión al monte, a unas islas, disponer de ese tiempo. Porque, en el fondo, estoy convencido que no hay más vida que esta. Y, por tanto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso se impone en nuestra cultura. No es fácil percibir el mensaje de la resurrección. Que la vida triunfa sobre la muerte. Que la muerte no tiene la última palabra. Llega en medio de tantísimas noticias que ya no podemos descifrar. Si casi estamos tan saturados de noticias, que cualquiera puede percibir esa, que son por unas campanas y por poca cosa más. Fijaos, esa es nuestra situación. Hemos de presentar nuestra gran noticia. Y es que la muerte ha sido vencida. En un mundo en el que estamos saturados de noticias y luego a luego no nos creemos ninguna. Tanta información, tanta información, que no hay estómago que sea capaz de digerirlo. Esa es la llamada de esta noche. Una llamada a lo esencial. ¿Por qué, en el fondo, si la muerte no ha sido vencida? Como decía San Pablo, somos los más imbéciles de este mundo. Porque, claro, estamos viviendo en una utopía medio engañada. Porque la muerte ha sido vencida, porque Jesús ha resucitado, podemos creer y soñar. Porque Él nos ha transmitido un caudal de sueños, la igualdad entre las personas, la solidaridad, que el pobre es digno de ser tenido en cuenta, que el enfermo es digno de ser tenido en cuenta. Que no son personas marginales, que muchas veces en nuestra cultura los echamos a partir. Los hospitales, cada vez más fuera de la ciudad, para que no se vean. Y creernos que estamos en la sociedad del bienestar, que estamos ya en la antesala del cielo. Esa es verdad. Pero porque Jesús ha resucitado, los pobres tienen un futuro. Es que lo podemos negar en nuestra sociedad, porque esta no es la única vida. Hay más, tío, mucha más, más allá de lo que percibe nuestro sentir. Fijad que ya, lo que no son capaces de ver con los ojos, con los microscopios, que da salir vida ahí, y se ve, hay más de lo que podemos controlar. La vida supera de nuestro deseo de manejarlo todo, de controlarlo todo. Porque ahí, porque Jesús ha resucitado, podemos tener esperanza en que durante el mido de la vida, que es la muerte, se suele decir, todo tiene arreglo menos la muerte. Pues nos atrevemos a decir, que hasta la muerte final, porque no es la última palabra que era vida en esa lucha. Una lucha que, pertenece a ver, ¿cuál es el niño? Un niño. Ah, un niño. ¿Desde qué nacemos? Hacer homónimos, estar combatiendo. ¿Quiénes sois padres? ¿Cuántas veces habéis sufrido? En la angustia, no saber qué le pasa al niño, pero no a la válvula, que tiene fiel. ¿Por qué se sufre tanto? La venanza de la muerte. Adelante, que han sabido, ha tomado una toma para ir a los amigos y se retrasa. Nosotros, por el que nos ha tratado de estar, no a la válvula, porque han tenido un accidente en la casa. Y esa es nuestra angustia. Y además de la muerte, no hay que traer siempre, no crea que la muerte tan final. Es una sombra que vamos a sentir continuamente. Y que, ojalá, el Señor en las razones, en el turno, se invite a liberar de esa pesadez de la muerte. Porque Jesús ha resucitado, por él es un gran, nuestra incapacidad para amar, nuestro egoísmo, nuestro hacer, nuestro infantilismo afectivo. Y nosotros,ker ordinance, sólo en las hachadas, además de amar y el carácter, sentir, dar de la muerte, dar de la muerte. Porque Jesús ha resucitado. Y lo importante no es que yo me lo sé bien, sino que yo he mi independiente que procuro, que voy a lo ser bien. a mí me mi sufrido que no conozco a nadie que ha querido ser feliz y vaya con el señor no conozco a nadie en otro mundo en cambio conozco a sí a personas que han sido felices después de ser feliz a alguien a mí no que sí que es algo que a mí me ha estimulado a alguien que se revoque el fenomenal con más gusto lo más próximo a la felicidad es verdad que nuestros medios son escasos que no tenemos estudios de mártir que es de comunicar nuestro cariño nuestro entusiasmo para que nos guste vivir y manifestar que estamos acompañados por la vida esa es la mejor manifestación de nuestra fe en la resurrección nada de el pesimismo absoluto que está convencido de todo el o negro eso puede traer la resurrección es esa confianza creer eso no decía la primera lectura Dios Dios quiere ser capaz de descubrir la enorme bondad que hay en el mundo ser capaz de gozar de esa bondad del mundo ser capaz también de procurar bondad en el mundo no tenemos marketing para colarnos pero sí tenemos nuestra vida que es el mejor marketing nuestra manera de estar en el mundo nuestra manera de vivir y de convivir ese es el mejor marketing que disponemos para anunciar la resurrección el triunfo de la vida aunque se pase un cambio de hacer cuenta de la necesidad de todo el mundo también nosotros pasamos por pero el final no era el final es la vida la resurrección el triunfo de la voluntad de la justicia de la solidaridad de la eternidad hay que encariñarse con esa promesa que es la resurrección de Jesús que es la resurrección de toda la vida os invito por lo menos hacéis un huequecito esta noche ese mensaje a quien busca a Jesús aquí en el cementerio aquí en la tumba no está aquí ahora se fica